Música Seguimos en Carlos Paz al Día con más información y en este caso vamos a hablar de lo que fue el pasado viernes lo que ha sido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se realizó en la Casa de la Mujer de Villa Carlos Paz una peña. Obviamente estuvimos allí y le mostramos y fuimos a hablar con las autoridades justamente del área. Sí, una de las actividades que venimos realizando por el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y comenzando los 16 días de activismo que Soledad seguramente después le va a contar que lo comenzamos nosotros en el día de ayer en un operativo conjunto que se hizo con el cierre del programa PIL que trabaja la Agencia de Acordo de Turismo y el Ministerio de Empresa de la Provincia y que seguramente va a continuar. Pero es muy importante, sabemos el calor que hace, sabemos recién decíamos que un viernes no es fácil y las mujeres que hoy se han concentrado acá desde las 6 de la tarde para que podamos abrazarnos. Creo que de eso se trata, nosotros dijimos nos queremos vivas y sin miedo y de eso se trata conmemorar este día y poder hacerlo juntas. Sí, por supuesto, estamos todo el año trabajando, luchando contra la violencia, para la eliminación de la violencia, en prevención, información y demás. Pero bueno, ahí se conmemora un año más, un día más de la eliminación de la violencia contra la mujer, como dijo Alejandra. Venimos acá a compartir entre nosotras, estamos con la presencia de Penque Pereira, va a venir Pocha Valenzuela, también a hacer el gran cierre. Así que bueno, estamos compartiendo acá un momento con todas las mujeres, las vecinas, las mujeres que frecuentan la casa, las que trabajamos y las que estamos juntas todo el año. Bien, y es importante la jornada, pero también como decías, el trabajo que se hace durante todo el año, con talleres, por ejemplo, y con un acercamiento también con las mujeres de Carlos Paz. Sí, por supuesto, tenemos los talleres, como hacemos todo el año, yoga, gimnasia, teatro, peluquería, entre otros, y estamos con la asistencia, los seguimientos, el asesoramiento, la atención del equipo técnico, hacemos territorio, estamos en prevención, haciendo territorio también en todos los barrios, repartiendo información, informando a las mujeres para que sepan a dónde se denuncia, dando la dirección de la casa, qué tipo de asesoramiento y seguimiento hacemos, así que es un trabajo que es continuo y arduo todo el año. Sí, está buenísimo, acá siempre vengo a yoga, hace ya como 3 o 4 años, me encanta porque sí, me acompañan, aparte me asesoran, y bueno, estoy contenta, ¿no es cierto?, por todo eso, ya otras veces hice algunos cursos también, así que muy, muy, muy contenta con la casa, ya estoy de hace mucho, ya digamos. Y es un espacio para compartir también, en este caso, qué fue lo que te fue dando la Casa de la Mujer y poder estar también en contacto con otras mujeres. No, todo, yo vine cuando estuve también con bastantes problemas personales míos, y bueno, se me apoyó en todo, desde el principio, digamos, en todo sentido, digamos, asesoramientos, y con los talleres también, ¿viste?, porque también te sirven eso psicológicamente, y todo eso también me sirve. Así que, y sí, para acompañarnos con las mujeres, que vamos conociéndonos, y bueno, con las actividades, ¿no?, todo eso. Pocha, bueno, contame en este caso un poco sobre vos también y sobre tu presencia acá en la Casa de la Mujer de Carlos. Bueno, ¿cómo les va a toda la gente de Carlos Paz? Un abrazo grande para todos. Sí, es cierto, me convocaron aquí, tanto Alejandra como la concejal Patricia, para venir a hacer, digamos, presencia en este encuentro donde se está tratando la no violencia justamente en un día tan especial, que considero que es para ambos géneros, tanto mujer como hombre, ¿no? Y bueno, pero aquí estamos en Carlos Paz justamente haciendo ese apoyo, y bueno, y tratando de ayudar en lo que podemos. Siempre también es importante que la música pueda colaborar con esta lucha en contra de la violencia contra la mujer. Y no solamente eso, creo que la música es el enlace de todo lo que acontece en la vida de un hombre, me refiero, el hombre a nivel universal, tanto mujer como hombre. Sí, porque aparte de eso, eso trae también a colación que a través de la misma cultura de los pueblos se pueda mamar toda esa parte virgen, digamos, que tiene y se puede ir procesando para que podamos tener cosas claras y positivas en lo que acontece en la vida de una mujer, en la vida de un hombre, para que podamos vivir todos en paz y tranquilos, y no esto que está aconteciendo, que en todas las redes vemos día a día la violencia justamente, y bueno, muchas mujeres que desaparecen, muchas mujeres que son asesinadas, y lamentablemente siempre es por la pareja o por alguien que va cobrando venganza, y es muy triste. Yo esta noche voy a hacer un tema que se llama mis derechos de mujer, que lo he traído de Nicaragua, y justamente, bueno, habla un poco de todo eso, que se respeten los derechos de la mujer, que se respete el cuerpo, y que se respete cuando la mujer diga que no, que se le tome respeto a la palabra, y es muy importante. Y contanos vos también, en lo personal, cómo te encontrás con tu música en este año y en este momento también de tu carrera. Bueno, muy bien, muy contenta, porque soy la revelación del Cosquín 77, soy locutora, periodista, difusora nacional del Cosquín, tengo una academia de guitarra y vocalización hace 54 años, soy la creadora del Premio Nacional Santa Cecilia, vengo de Mendoza, de hacer la entrega número 37 de los premios, invitada por la comuna del Departamento de San Carlos a los 250 años de su fundación, y bueno, y también porque queremos tener la posibilidad, digamos, he cantado en Cosquín el lunes en la plaza, ahora estoy acá y el martes viajo ya a Salta, porque estamos haciendo toda una gira a nivel nacional. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes, y bueno, un abrazo grande, y permíteme, por favor, que les deje un mensaje de amor y de paz en estas próximas fiestas para todos, la gente linda de Villa Carlos Paz, esta Villa Veraniega que amamos tanto los cordobeses, y la tenemos muy cerquita, porque yo vivo en la calera, así que mi abrazo, mi corazón cordobés, y vamos, aguante Villa Carlos Paz, los quiero, los adoro, felices fiestas para todos, gracias, chau. Ahí está Pocha Valenzuela de la Calera, linda voz, hermosa voz de la Pocha, cantando ahí en lo que ha sido el viernes pasado esta peña. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de la situación de los...